Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te empieza a pararlo Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Ya, dude Ya, dude Lo mismo ya que ayer Lo mismo ya que ayer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así C'mon Just finish it, man Yes, finish it Yep Yeah Woo Yay Hits start hold Yeah Yeah This is good There we go With that With that Like yeah I'm not talking about Ha 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 Come on Nick, come on, come on, yeah dude, get on that crimp, higher, yeah right there, left foot up, use those intermediates to get up there. Crimp, crimp, you got it, come on, come on, nice feeler, so solid, that looks so good. I'll give it a shot, yes, come on dude, sink it man, swing on over man, you got this, yep, there it is. Yeah, yeah, come on, hold it, yeah, come on, you should be right, yes dude, come on. Sit there for a sec man, move on that rail, there it is, sunk it, hot. Yeah, nice and controlled, controlled, controlled. Yes, yes, sink it, nice, foot done, shoot it, sink it man, come on. Yeah, there it is, walk it in dude, nice, controlled. There it is, fuck yeah. Yes, come on man. Come on man, keep it up. Come on man, keep it up. Come on man, do not get involved. Yes, yes, 활. Yeah, 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 yeah. Hallelujah.